Shock para Lourdes Ornelas tras confirmarse el bombazo sobre Camilo Blanes Lourdes Ornelas, la madre del cantante Camilo Blanes, atraviesa otro duro golpe debido a la última polémica protagonizada por su hijo. Él, conocido como Sheila Devil en redes sociales, ha sorprendido publicando un controvertido vídeo. Vídeo que no solo ha desatado el escándalo, sino que también ha dejado a su madre completamente conmocionada. Camilo, quien desde hace años lucha con problemas de salud y adicciones, ha llevado sus comportamientos al límite, exponía N-12 de una manera que pocos esperaban. Este último episodio involucra unas imágenes suyas donde aparece desnudo, subido a su cuenta de Instagram. Aunque el contenido ha sido eliminado poco después, el impacto que ha causado ya ha sido imparable. Lourdes Ornelas se queda sin palabras tras la bomba dada por Camilo Blanes. Lourdes Ornelas ha estado constantemente pidiendo ayuda para Camilo Blanes, intentando que recupere el control de su vida. Sin embargo, sus esfuerzos parecen chocar contra un muro, de ahí que el comportamiento del joven sigue atrayendo titulares y dejando a todos preocupados. En el pasado, la madre del chico ya había hablado de las malas influencias que le rodean a él, como también de sus problemas de salud y sus presuntas adicciones. Pero ahora no ha sabido qué decir tras ver lo último que ha tenido lugar. Blanes ha compartido en su Instagram un vídeo de sí mismo paseando desnudo por su vivienda, la que heredó de su padre, Camilo Sesto. Poco después se ha eliminado el mismo, pero el debate ya había encendido las redes. Muchos usuarios han pedido el cierre definitivo de la cuenta de Camilo en Instagram, considerando que las publicaciones recientes van más allá de lo aceptable. Y es que ha subido contenido inapropiado. Pero es que, además, se ha mostrado en situaciones alarmantes, como con heridas o en ambientes llenos de suciedad, que reflejan las dificultades que atraviesa. Este incidente ha reavivado las discusiones sobre cómo las redes sociales manejan contenidos de personas que, evidentemente, atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Para muchos internautas, permitir que estas publicaciones sigan activas es perjudicial no solo para el propio Camilo, sino también para su audiencia. Y, por supuesto, para Lourdes Hornelas, que, sin saber qué decir, no deja de sufrir por él. El futuro incierto de Camilo Blanes. El vídeo eliminado es solo el último de una serie de hechos que demuestran el estado crítico en el que se encuentra Camilo Blanes. Este tipo de comportamiento genera preocupación en sus seguidores, y también evidencia la necesidad urgente de intervención profesional y familiar. Y es que su situación cada vez va a peor. Mientras tanto, Lourdes Hornelas se enfrenta a la encrucijada de cómo manejar esta nueva polémica, siempre bajo el ojo público. Su esperanza es que lo último se convierta en un punto de inflexión para que su vástago pueda finalmente encaminar su vida. Pero no parece que haya avisos de ello, al menos, por el momento. Este capítulo en la vida de Camilo y Lourdes nos recuerda lo complejo que puede ser el peso de la fama y las expectativas. Sí, especialmente cuando se combina con problemas personales profundos. Gracias. 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 Gracias.